Pásame el agua loca, gotita Pásame el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero emborrachar Pásame el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásame el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Gracias.